Continuamos con más información, el cuerpo de bomberos del municipio de Sonzón también estuvo presente en la tragedia aérea siniestro que dejó como resultado 71 muertos y 6 sobrevivientes. Fueron 6 los integrantes del cuerpo de bomberos que se desplazaron hasta el municipio de La Unión como apoyo a este accidente aéreo que dejó como saldo 72 muertos. Por parte de Sonzón fueron 6 unidades de acá del municipio, unos compañeros aportaron en la recuperación de la última persona con vida, se hizo el apoyo para retirarla del lugar, para hacerla a un centro hospitalario y ya procedente de esto, ya los demás compañeros procedimos a hacer lo que fue la recuperación de cada vez cerca de las 7 de la mañana. Muerte y desolación fue el panorama que enfrentaron estos valientes durante el proceso de rescate. Sí, el panorama es bastante triste, ver tantas personas en este lugar que perdieron la vida en un instante y sí es desconsolador el panorama en ese sitio. Este sábado fueron repatriadas las víctimas del accidente a su país de origen.